Bien, ya estamos de regreso a las noticias y les contamos que la gripe aviar continúa avanzando en nuestro país, más aún luego de que se confirmara un brote de infección en la avícola agrochequén, ubicada en Concepción, donde, ojo, se tuvieron que sacrificar a más de 50.000 aves productos de este virus. Los detalles de lo que sucedió lo vemos en la nota de nuestra compañera Macarena del Real. A 35 kilómetros al este de Concepción, en la comuna de Florida, se encuentra la avícola agrochequén. En este fundo se sacrificaron 53.000 aves de corral, producto de la presencia de influenza aviar. Tenemos una zona bajo control oficial sanitario en la comuna de Florida, donde tenemos un plantel industrial de aves con objetivos de ponedora, huevos, y allí se sacrificaron 53.000 aves. Con el fin de evitar la propagación de este virus, como medida de precaución, el Servicio Agrícola Ganadero le prohibió tanto a Agrochequén como también a la avícola Chequén Spa, ubicada en el mismo sector, detener sus operaciones en cuanto a la venta de los huevos o gallinas por encontrarse en zona de riesgo. Bueno, esta enfermedad, que es la influenza aviar, ¿cierto?, si bien afecta de manera grave a las aves de corral, también, pues, como conversábamos, ¿cierto?, poder afectar a las personas. Y el problema es que las personas, como no estamos preparados tampoco inmunológicamente para poder combatirlo, tenemos el riesgo de enfermar desde una gripe, que se puede ir agravando de forma acelerada, terminar en neumonía y finalmente incluso en la muerte. Sin embargo, ciudadanos denuncian que una de ellas no respetó la medida, pero para la tranquilidad de ellos... Las personas que están en riesgo son aquellas que están expuestas directamente a los animales enfermos, a las aves enfermas y muertas que manejan las secreciones de ellos. Por lo tanto, el riesgo poblacional no es tan alto. La preocupación, eso sí, se extendió por todo el país. Hoy día, teniendo 15 regiones afectadas, porque ayer se confirmó un traspatio en la región de Aysén, hoy día la única región que está libre de influenza aviar es la región de Magallanes. Para este fin de Semana Santa, el gobierno hizo un llamado a la responsabilidad. Reiterar el llamado a la corresponsabilidad a no manipular aves ni fauna este fin de semana de Semana Santa, fin de semana importante en el turismo, se calcula casi un millón de chilenos que estarían en las costas. Por favor, no manipular aves. Mientras que para las empresas avícolas y también para que las tengan gallinas, el llamado a dejar estas aves encerradas y el interior de su gallinero, con el fin de que no se contagien, como ocurrió con la Agrochequen, organización que hasta el momento continúa la mira de las autoridades sanitarias.